¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, sabemos cómo actúan los medios de comunicación utilizando este famoso clickbait, poniendo una fotografía sacada de contexto para que la gente acceda a esa información, poniendo un titular sacado de contexto para que llame más a la gente y accedan a esa noticia. Pero lo que ha hecho hoy público traspasa todas las líneas de la integridad del periodismo. Es un artículo de opinión en la que ponen una foto de Vinicius y Florentino Pérez juntos en el palco. Un artículo de opinión en la que hablan de tráfico de influencias, de conspiraciones, de todo tipo de manipulaciones que se llevan a cabo en un palco e incluso un titular donde hablan de agresiones sexuales y ponen la foto de Vinicius y de Florentino Pérez. No tiene nada que ver, es asqueroso, es vomitivo y por supuesto que desde aquí lo vamos a denunciar. Venga, empezamos. Bueno, pues si todo el mundo se ha hecho eco y la verdad es que la gente está muy activa en redes sociales denunciándolo muchísimo porque es una absoluta vergüenza. Porque al final es la manera de buscar el clic fácil, es la manera de buscar que entres a la noticia y yo entiendo que esto es una práctica que utiliza mucha gente pero todo tiene un límite y esos límites hoy los ha sobrepasado por muchísimo público poniendo una fotografía de Vinicius y de Florentino Pérez en el palco, palco de Santiago Bernabéu, a la vez que ponen un titular hablando de agresiones sexuales y luego en el cuerpo de la noticia hablando de ese tráfico de influencias, esas manipulaciones que se hacen en los palcos, estas conspiraciones, en fin, una serie de delitos, hasta hablando de cometer delitos, a la par que ponen esta foto de Florentino Pérez y de Vinicius. Es absolutamente repugnante, es vomitivo y evidentemente que se tiene que denunciar. De la noticia se ha enterado prácticamente todo el mundo cuando se ha compartido en Twitter a través de este post que veis aquí, donde ya se sale, se saca la imagen de Florentino Pérez y de Vinicius mientras que en el post ponen opinión, casos como el de Dani Alves o Rafa Mir, presunto este último, reflejan la sensación de impunidad con la que según qué jugadores famosos se mueven por el mundo. Hablan de una sensación de impunidad y hablan de jugadores como Dani Alves, que como sabéis está condenado a cuatro años de prisión por una agresión sexual en una discoteca de Barcelona y de Rafa Mir, que está siendo investigado también por una presunta agresión sexual en Valencia. Para hablar de estas agresiones sexuales, coloca la foto de Vinicius y de Florentino Pérez en un palco. Pero es que luego si os metéis en la noticia, aparece la misma foto, la misma foto de ellos en el palco con el fútbol, esa pasión y una larga lista de delitos y de cosas inmorales que cometen jugadores o presidentes de clubes pero que a la gente, al aficionado le da igual. Al final es un artículo de opinión donde el periodista, que es Juan Tortosa, viene a explicar que le da la sensación de que a los aficionados les mueve muchísimo el fútbol y que el fútbol es una pasión y que es una pasión que te hace incluso girar la cara o no mirar cuando sus protagonistas, sus jugadores o sus presidentes están envueltos en asuntos tan turbios como estos de agresiones sexuales, de tráfico de influencias, de manipulaciones y de cosas así. O sea, viene a decir que el fútbol levanta tantas pasiones que el aficionado, a pesar de saber que hay algunos jugadores que, bueno, y algunos presidentes que, bueno, aún así van al campo, celebran las victorias, cantan los goles y miran para otro lado para no tener que condenar a los protagonistas de esta pasión, ¿no? Es increíble que se ponga la foto de Fiorentino y de Vinicius, primero en el tuit, con esa referencia a Dani Alves y a Rafa Mir, asqueroso pero es que luego cuando entras en la noticia y la lees es todavía peor, todavía peor, porque da a entender muchísimas cosas con esa foto, evidentemente. Vamos a echar un vistazo solo a algunas partes de la noticia que ya digo y no es una noticia como tal, es un artículo de opinión de Juan Tortosa, que entiendo que es el responsable de poner esta fotografía, responsable Juan Tortosa número uno y responsable, obviamente, público por permitir que se ponga una fotografía de Vinicius y de Florentino cuando se está hablando de delitos que se cometen en el palco pero bueno, vamos a la noticia en sí, al artículo en sí Puede ser la persona más brillante y habilidosa del mundo, la más competente, la más trabajadora y resolutiva bien, pues siempre habrá alguien enfrente dispuesto a romperte las piernas Eso es el fútbol, o en eso han convertido el fútbol y quizás por eso este espectáculo al que muchos se empeñan aún en llamar deporte tenga tanto éxito, quizás por eso giren en torno a él tantos intereses y se mueva tanto dinero Ya de entrada os digo que no entiendo nada o sea, no entiendo no entiendo qué es esto de que hay alguien enfrente dispuesto a romperte las piernas o sea, no entiendo nada del artículo de opinión de este señor, de Juan Tortosa pero bueno, vamos al meollo porque al final es lo que me importa la referencia al palco con la fotografía del palco del Bernabéu En la vida puedes cambiar de todo menos de pasión decía un personaje de la película El secreto de tus ojos como clave para buscar y finalmente encontrar en la cancha de su equipo favorito al asesino que buscaban Pasión igual hubo un momento en que el fútbol solo fue pasión y sentimiento pero aquello ya es historia por qué quienes presiden un club de fútbol suelen andar por lo general metidos en turbios enredos económicos por qué esta actividad posee la capacidad de atraer a tanto personaje siniestro por qué los términos fútbol y corrupción andan emparentados en tantísimas ocasiones estamos hablando está hablando este señor, Juan Tortosa de personajes siniestros de que fútbol y corrupción van de la mano y de que se está metido en turbios enredos económicos y todo esto con la referencia de Florentino y Vinicius en el palco que es lo grave evidentemente si pones la foto de un balón de fútbol pues no hay ningún problema oye, es tu opinión oye, me da la sensación de que pasa esto pero la referencia a Vinicius y a Florentino en el palco cuando estás hablando de esto obviamente es una referencia directa sigue diciendo ser hincha del club de tu ciudad exige al aficionado medio realizar un ejercicio de abstracción has de defender al equipo de tus amores a pesar del constructor de turno que lo preside cuando no del representante de un país al que le sobra el dinero y ha elegido el fútbol como vehículo de proyección internacional pagas el abono tapándote la nariz y acudes al campo intentando no mirar al palco para evitar contaminarte pero no dejas de ir ni de celebrar las victorias ni de entristecerte cuando pierde es tu pasión ¿lo es también de quienes se sirven del palco presidencial para la conspiración y el tráfico de influencias? la foto que está ahí es la del palco del Bernabéu el palco del Bernabéu con su presidente Florentino Pérez y su estrella Vinicius y a la vez que pones esa foto hablas de servirse del palco presidencial para la conspiración y el tráfico de influencias sigue diciendo este artículo luego está la liga de fútbol profesional más adelante porque hay una parrafada increíble pero bueno más adelante luego está la liga de fútbol profesional presidida por un señor con acreditadas filias ultras o la federación que cuenta con dos presidentes empurados después de los lamentables episodios ocurridos tras la victoria de la selección femenina en el mundial de Sidney como todo el mundo habla de Florentino y de su capacidad para mover hilos judiciales, periodísticos y políticos desde el palco del Bernabéu me limitaré a citarlo para evitar redundancias en este asunto pero es grave porque no se trata solo del presidente madridista o de rubiales, tebas y algunos responsables arbitrales presuntamente a sueldo de según qué equipos hay bastantes más aquí directamente está citando a Florentino Pérez y de cómo mucha gente habla de su capacidad para mover hilos judiciales, periodísticos y políticos desde el palco dice que no va a entrar en ello para evitar redundancias pero lo está diciendo que esto se produce y lo compara y lo mete en el mismo saco que rubiales que como sabéis está siendo investigado por ese beso a Jenny Hermoso quiero decir cuando digo que está siendo investigado es que está siendo acusado por la audiencia nacional hay un proceso penal abierto contra rubiales lo compara con Rocha que también está siendo investigado por el juego de instrucción número 4 de Majada Onda y también está metido en un procedimiento penal lo compara con el pago al número 2 de los árbitros en el caso Negreira que es un caso que también está judicializado y que también es una investigación penal y mete ahí a Florentino Pérez porque todo vale porque todo vale a pesar de que no hay procedimiento penal a pesar de que no hay una investigación penal abierta por estos hechos frente a él pero se le mete en el saco e incluso se cita expresamente la capacidad que tiene de mover estos hilos esto es vamos es un intento de manchar la imagen de Florentino de principio a fin ya solo poniendo su foto y hablando de casos de corrupción y hablando de conspiraciones y de tráficos de influencias y de los presidentes que utilizan los palcos para todo esto mientras haces referencia a la foto de Florentino Pérez ya solo por esto me parece vamos que es dañar intentar dañar la imagen de Florentino a toda costa y por supuesto yo creo que se deberían tomar medidas por supuestísimo porque al final no deja de ser una imagen que estás relacionando de forma directa con la imagen manchada del fútbol con esa imagen donde se cometen un montón de delitos mientras los aficionados miran para otro lado porque su pasión por el fútbol es más fuerte que condenar esos hechos y te quedas tan ancho y te quedas tan ancho o sea me parece vergonzoso y me parece que se debería actuar desde ya desde ya por parte del Madrid y por parte de Florentino Pérez en particular evidentemente al ser citado y metido en este saco de casos que conocemos y que existen en la actualidad investigaciones penales que existen en la actualidad pero en los que él no está involucrado me parece terrorífico es muy grave y por supuesto que se debería vamos se deberían tomar medidas en este sentido quiero saber qué opináis vosotros qué os parece esto el hecho de ya de entrada en ese tuit hablar de los casos de Dani Alves y de Rafa Mir y ponos una foto de Vinicius y de Florentino esto ya de entrada no tiene nada que ver ni con Dani Alves ni con Rafa Mir ni con ningún hecho así de entrada ya te la cuelan ahí y luego en el cuerpo de la noticia también unida a esa referencia del palco del Bernabéu en la que constantemente se habla de de la corrupción que se mueve en los palcos pero el que opones es el del Bernabéu quiero saber qué opináis vosotros así que como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!